del juez que está sospechado justamente y que está siendo investigado por la justicia. Exactamente, porque declaramos que al juez federal Walter Bento no solo se le investiga ser líder de una banda criminal dedicada al cobro de coimas para favorecer a presos, sino también de tener un patrimonio que para la fiscalía no lo puede justificar de ninguna forma y ahora vamos a ver la información en detalle. Entonces, Walter Bento y su esposa, que también es funcionaria judicial, no es magistrada, pero sí trabaja en la justicia federal, que es Marta Isabel Boisa, están imputados por estos dos delitos. Walter Bento, además de las coimas, tiene enriquecimiento ilícito, un delito que prevé de 2 a 6 años de cárcel y lavado de activos agravado de 4 a 13 años. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenés un patrimonio que no lo has obtenido en forma legal y además estás lavando plata o estás blanqueando dinero que estás obteniendo de forma ilegal, que sería la plata de las coimas según la fiscalía. Además de ellos dos, tienen tres hijos, de los cuales dos también trabajan en la justicia federal. Entre los cuatro, el sueldo que cobran de la justicia federal es 1.766.000 pesos. Por mes. Por mes. Esta es la plata que el clan familiar judicial cobra por mes y ni con esta plata... ¿Vivían todos juntos, tenés idea o...? Vivían todos juntos en Palmares y con esta plata no podían justificar la cantidad de bienes que tienen que ahora los vamos a... Y eso que esto te digo es un sueldo... Es un sueldo alto. O sea, digamos, la suma de los sueldos, digo, da un número alto. Bueno, pero mirá lo que ha conseguido la fiscalía a través de diversos informes de registro de la propiedad, ATM y demás. Marta Boisa, la esposa de Walter Bento, tiene... Estas son las... Vamos a hacer una aclaración antes. Estas son las propiedades que tienen ahora. Antes han tenido varias propiedades más y lotes que han comprado y vendido. Y además, según sostiene la acusación, algunas propiedades que compraban a precios que en la escritura no cuadraban con el valor real. Así que eso ya genera cierta sospecha. Pero lo que tienen hoy por hoy a su nombre es, en el caso de Marta Boisa, dos departamentos en el Hotel Premium Tower Suite. Un hotel ubicado en Calle España, en el centro, bastante lujoso. Y un lote en el barrio Palmares, que es donde vive la familia, donde edificó la amplia casa donde residen. También, Nahuel Bento, uno de los hijos del matrimonio, tiene tres departamentos en Palmares que fueron comprados por su padre y luego se los cedieron a él como una especie de adelanto de herencia. Y una cochera en pleno centro, en Calle Pedro Molina. Luciano Bento, el otro hijo, también un departamento con su cochera y baulera en el barrio Palmares. Estamos hablando de departamentos bastante costosos. En uno de los barrios más lujosos de Mendoza. Y el otro hijo, que vamos a omitir su nombre, porque por el momento no está sospechado de ninguna de estas maniobras, también tiene un departamento en el barrio Palmares y un local comercial en el edificio Independencia, ubicado aquí en el centro. Vamos a ver ahora, en la próxima información, cuáles son los vehículos que tiene a su nombre esta familia. Walter Bento tiene una camioneta Amarok modelo 2017, valor de mercado según el expediente. Yo creo que es un poco más que esto, pero según el expediente es 1.200.000 pesos. Este es el único bien que está a nombre del juez federal. No tiene ni casas, ni otros vehículos. No, ninguna otra cosa. Esto es lo único que él tiene a su nombre. Y esto cree un poco la fiscalía, que es la maniobra para hacer el lavado de dinero. Repartir las propiedades entre el resto de su familia. Además, la familia tiene ya a nombre de sus hijos un auto Audi S3 modelo 2017, 2.500.000 aproximadamente, un Audi A3, otro vehículo, otro auto 2018, 1.500.000 y una camioneta Audi Q5, 4.300.000 pesos el valor de mercado de este vehículo. Lo que llama la atención es que en particular esta camioneta está a nombre de su hijo menor, que es el que recién omitimos el nombre, un chico que tiene una discapacidad y que la fiscalía en la acusación dice, nos llama la atención que pongan una camioneta a su nombre cuando no la puede manejar debido a la discapacidad que tiene, pero sí tienen autorizaciones de manejo el resto de la familia. Entonces dice, esto es lo raro, lo que a nosotros nos llama la atención, por esto creemos que se trata de una maniobra de lavado de dinero. El tema es que todo esto no lo puede justificar con lo que gana. No lo puede justificar, obviamente, lógicamente. Ese es el tema, ¿no? Vamos a la próxima información. Mirá la cantidad de viajes que han hecho Walter Bento y Marta Boisa desde 2007 hasta acá. En 2017, en el caso de Bento, 5 viajes por 57 días. 2018, 5 viajes por 60 días. ¿Todos al exterior? Todos al exterior. La mayoría de ellos salía desde Chile hacia Miami, la gran mayoría. Después hay alguno que otro a Europa y otro a Lima, Perú. 2019, 7 viajes por 91 días. Ese año estuvo 91 días en el exterior de licencia, no es que viajó por motivos laborales. Estás hablando de tres meses. Tres meses, exactamente. Y acá hacemos una aclaración porque de estos 91 días hubo 7 que estuvo en Barcelona. Y esto es importante para la Fiscalía porque en los mensajes telefónicos que cruzaban los abogados con uno de los presos acusados de pagar coima, le decían al preso, mirá, hoy no vamos a presentar el escrito porque el juez, nunca dicen el nombre de Walter Bento, pero dice porque el juez está de licencia y vuelve la semana que viene. Justo esa semana es la que Walter Bento está en Barcelona y de hecho el día preciso en que vuelven es cuando presentan el escrito pidiendo la libertad. Así que es una prueba bastante fuerte para la Fiscalía. En 2020, el año pasado, dos viajes por 27 días. Y este 2021 hace un viaje junto a su mujer de 25 días. Marta Boisa, situación similares. 2017, 8 viajes por 91 días. 2018, 4 viajes por 56 días. 2019, 8 viajes por 94 días. Y 2020, 2 viajes por 27 días. Y vamos a la última información para terminar de reconstruir el patrimonio de la familia Bento. Aportes que tienen en fideicomisos, es decir, negocios. Son o negocios inmobiliarios, es decir, por ejemplo, departamentos en pozo, que ellos aportan al fideicomiso, o un mercado gastronómico que está ubicado en Maipú, bastante importante el mercado. Walter Bento y Marta Boisa tienen de porcentaje, o han aportado de este fideicomiso, 1.700.000 pesos, un poquito más. Luciano Bento, el hijo, 2 millones en un negocio inmobiliario, 1.200.000 en otro, y 600.000 pesos casi en el mismo mercado gastronómico que sus padres. Nahuel Bento, en el mercado gastronómico, 1.200.000 pesos, y en otro negocio inmobiliario que coincide con su hermano, 1.200.000 pesos. Y tenencia de dinero en efectivo, que es lo que tienen registrado sí o sí por AFIP, 154.000 dólares. Al Blue, 20 millones de pesos aproximadamente. Este es el patrimonio de la familia Bento, y por esto la fiscalía dice que pese a cobrar 1.800.000 pesos por mes, todas las familias no pueden de ninguna forma justificar haber adquirido. ¿Tendrán que justificarlo también ellos, Seba? Sí, lógicamente. Digo, en la defensa, a buscar la manera de justificar todo esto. Tal cual, una situación similar a que pasa con Luis Lobos, el ex intendente de Guaymallén. Y atención, porque nosotros acá nombramos a los dos hijos, dos de los tres hijos, hasta el momento ellos no están imputados en la causa, pero decimos hasta el momento y lo remarcamos porque la fiscalía está esperando una pericia contable para ver si ellos también van a ser imputados tanto por el enriquecimiento ilícito como también el lavado de activos. Bueno, chifras impactantes para cualquiera de nosotros. Impresionantes. Estamos en el día a día preocupados porque aumenta el pan y aumenta la carne y ni te cuento, trasladado a esta información que viene a continuación.